¿Qué opina usted sobre la llegada del presidente Barack Obama a Cuba? Es buena. ¿Por qué? Oye, no pese a ver si tú mejoras porque tú sabes carajo. Un cambio de ahí. Bueno, yo creo que hace que esta visita, que todo lo que vaya a pasar es a conveniencia de ellos. Nosotros no tenemos ningún favor. Vamos a ver entonces lo que pasa después que él llegue. Cuando él llegue todo se arregle y que él sea quien ponga el orden. Bueno, que se unan los lazos entre Cuba y Estados Unidos. Que sea para normalizar lo que en la vida real debió de haber sucedido hace muchos años. Acá se puede que mejore la cosa y que esto se ponga bueno, en buenas condiciones. ¿Usted cree que traiga beneficio para el pueblo de Cuba a la llegada del presidente Barack Obama? Puede ser que sí traiga beneficio. Hay que ver, a ver si esta gente quiere que traiga mejoría, puede hacerse lo que tiene en otro trancón. Entonces, ¿qué espera de ella, de la visita? Bueno, usted diría que ver para creer. Cuando él venga y se vaya, entonces vamos a ver lo que pasa. Bueno, que siga las relaciones con Cuba para que haya una mejoría. Si usted estuviera cerca de Barack Obama, ¿qué usted le pediría? Mejoría con el convenio. Convenio, que sean convenio con Cuba, que se mejorara la cosa, que tratáramos de hacer convenio, cosas. Que siga adelante para que el pueblo de Cuba mejore económicamente. Estando él adelante, se puede forjar entre los dos sentados lo que realmente se espera. Una relación de cubetazo. Que mire bien y ver por sus propios medios, que todo solo es apariencia.